Directo, 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 directo. Ay, que vamos tarde, Óscar. Estamos en directo. Estamos en directo, hoy vamos tarde. Hola, Jausa. Hola, Óscar. ¿Qué tal estás? Muy bien. Chicas, es que hoy vamos tarde porque mi marido me ha invitado al ver Mú y claro, nos hemos entretenido. No puede ser, no puede ser. Buenas tardes, Sonia, Olga, Nani, Simila. Ah, qué bien, que hay gente incorporada. Bueno, aquí van entrando en tropellón. Chicas, a ver si por el Facebook, las que nos estéis viendo por el Facebook, tenéis mejor sonido. Óscar, lo que pasa es que pones los dedos ahí debajo del micro y... Tú eres muy lista, Jausa. Los dedos no tapan el sonido, no te preocupes. Por favor, decírnos si se oye mejor o no se oye mejor. Julita, tú que estás en el Facebook y te veo por aquí. Hola, Julita. Y Carmen Tolosana. Mirad a ver si se oye mejor. Es que hemos deducido que mis altavoces estaban sucios. Entonces nos hemos dedicado en el mediodía a limpiarlos. Entonces creemos que es de eso, que no hace falta cambiar el molde. Se oye mejor que la semana pasada, María José Baro. ¿Lo ves? Es que ya decía yo que soy un poco guarreta y tenía los altavoces sucios. Araceli nos ve por el Face, se oye parecido, pone Amaya. Me cago en la leche. Pero entonces, yo no lo sé, yo no sé qué va a ser esto. Bueno, pues entonces vamos a hacer una colecta para comprar un móvil nuevo, Jausa. Qué gilipollas. Julita dice, no se oye muy bien, no. ¿No se oye bien? Pásate la lista. Oscar, quita la mano que tienes debajo del móvil. Que no lo tapo, Jausa. No, ¿seguro? No. Bueno, y separarlos un poquico. Te saco plan. ¿Quieres amarrarte al pilón? Vaya tela, ¿cómo empezamos hoy el directo? ¿Cómo empezamos hoy el directo? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un cuadro de hojas. Que ya lo he anunciado en el Instagram y en el Facebook, ¿vale? Entonces, podéis ver aquí algunos de los que he hecho. Son tablas. Que ya sabéis que Oscar vende de todo en la tienda. Entonces hay tablas de todos los tamaños y maneras. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar ya, ¿no, Oscar? Sí, despejate un poco la mesa. Si no, no podrás hacer nada. Sí, es que esto ocupa, ¿eh? Venga, vamos a quitar esto por aquí. Conchi Siles está por ahí también. Conchi, Conchi. Mari Marciès, Claudia Zitelli. Bueno, vamos a empezar a currar. Como ya sabéis, yo lo tengo un poquito adelantado, ¿vale? Entonces, esto era una tabla de madera. Una tabla de madera que venía aquí con una rayita. Entonces, lo que he hecho ha sido pintar, pintar con pincel o con rodillo, con lo que queráis, con oro de la multisuperficie, lo que es todo esto de aquí. Y pintar la superficie de dentro con el color piel rosada número 18 de acrílica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te das cuenta? Me se ha estado en los números, ¿eh? Hombre, qué lujo. ¿Vale? Una vez que lo tenemos pintado, lo que vamos a hacer es dar mistión. ¿Y el mistión cómo lo he aplicado? Yo creo que debería repetir porque no ha quedado muy claro todo esto, ¿eh? Empieza paso por paso desde el principio. Bueno, esto es una tabla que está en una madera de chopo, ¿vale? O también lo podríais hacer en una madera de... O sea, en un lienzo. O sea, que es que me da lo mismo. Esto es una madera que viene así, ¿vale? Lo que pasa es que esta venía ya con una línea aquí marcada. Y lo que he hecho ha sido... ¿Veis esta línea de aquí? ¿Vale? Entonces, lo que he hecho ha sido en lo que es el marco dar el color oro de la multisuperficie. Y lo que es la parte de dentro, he dado el color piel rosada de la acrílica hausa número 18. Entonces, una vez que lo tengo pintado... Mirad, chicas, aquí he cogido otra tabla, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, esta es una tabla que viene así, ¿vale? Aquí le he dado a todo el piel rosada porque según el diseño que me pide la tabla. Si la tabla tiene marco, pues yo aquí, por ejemplo, lo que haría sería hacer una separación y pintar esto de oro. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho aquí abajo ha sido pintar la parte externa de oro, multisuperficie, y la parte interna se queda con el piel rosada. Y una vez que lo tenéis así, vais a aplicar el mistión para poner el pan de oro. ¿En qué parte? Pero, ¿cómo vamos a... en todo? Pero, ¿cómo vamos a aplicar al mistión? Pues el mistión lo vamos a aplicar con espátula. De esta manera. Yo lo que pasa es que ya lo he avanzado porque ya sabéis que el mistión tiene que estar como unos 10 minutos mínimo, 15 minutos, para poder poner el pan de oro. Entonces, yo ya lo tenía aquí preparadito, ¿vale? Cojo una espátula, cualquier espátula que tengáis, o si no tenéis espátulas de estas, os sirve un acetato o una tarjeta de crédito, ¿vale? Sin fondos. Una tarjeta de crédito sin fondos. Sin fondos, sí. Cogemos el mistión, lo sacamos. Ese es mistión de pasta, ¿no? Sí, pero me da lo mismo que sea mistión líquido. Y en lugar de darlo con pincel, lo voy dando así con la espátula. ¿Vale? Porque estos fondos que vamos a hacer se trabajan mucho con espátula. Ya sabéis que con la espátula se trabaja con la parte de atrás de la espátula. Y lo que hacemos es ir dando por toda la superficie. Y esto, una vez que pasan 10, 15 minutos, lo tendremos en el punto mordiente. El punto mordiente quiere decir que ya está para poner el pan de oro, que es pues como si os queda un poco pegajoso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto lo he hecho por todo. Y una vez que estaba mordiente, he puesto el pan de oro. ¿Qué es el pan de oro? Pues el pan de oro, que ya lo explicamos la semana pasada, yo creo que hicimos también con pan de oro, ¿vale? Es un librillo, pan de oro, pan de plata, pan de cobre. Estoy flipando, hay un móvil de gente hoy. Es una pasada, es que tenemos más gente que nunca. Mira, ¿ves? Es un librillo que vienen las hojitas separadas. No os dé miedo para nada poner el pan de oro. El pan de oro no pasa nada porque se rompa, porque lo pongáis arrugado. Incluso yo aquí, cuando estaba el mistión, ya que se podía poner, porque yo lo acabo de poner ahí, pero tienes que esperar un mínimo de 15-20 minutos, ¿vale? Lo que he hecho ha sido coger mi lámina y arrugarla. O sea, la he arrugado porque yo quiero que se me quede pegado así, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenéis pegado, que yo ya aquí ya lo he avanzado y lo tengo ya todo pegadito, lo que hacemos es con un pincel, pues simplemente pulir para que se vaya todo el exceso. Hacéis así, con la brocha, y todo el exceso de pan de oro se va. Y es súper fácil de dar, ¿vale? Sale disparado. Podéis hacerlo en casa de la suegra para llenarle el pan de oro a todo. Bueno, y una vez que tenemos el pan de oro dado, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner nuestra todoterreno. Voy a cogerla. Todoterreno. Y vamos a crearnos un fondo. ¿Por qué he cogido la todoterreno en lugar de eso? Explícanos, Isaac. ¿A que me ibas a preguntar eso, Oscar? No, explícanos qué es la todoterreno para que sepan lo que es. A ver, la todoterreno es como un geso, pero un geso mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque la todoterreno es la imprimación blanca que usamos nosotros para superficies difíciles. Quiere decirse, cuando queremos reciclar cristales, cerámica, superficies de madera barnizadas, metal... Usamos la todoterreno, la todoterreno es como un geso, pero es mucho más consistente, tiene mucha más fuerza. Y es lo que he metido aquí para crear mi fondo. Voy a coger la todoterreno. ¿Por qué he metido la todoterreno? Porque además nos va a dar como un aspecto un poquito más rugoso. No tengo manos, Carlos. ¿A que te tengo que emangar un bote delante de ti? No, pues no. Pues sí, va a ser que sí. Carlos, abre, abre, abre sin miedo. No puedo. Déjate de historias y abre. Que no puedo abrirlo, Oscar. Que es que no tengo fuerza, de verdad te lo digo. Aguántame un momento. Que es que no puedo. Aguántame los móviles. A ver, un momento, chicas. Mi marido no quiere que le mangue más cosas. ¿Estaba duro o no estaba duro? Va a estar duro, va a estar duro. Esta juventud es más moñas que moñas, ¿eh? Madre mía, madre mía. ¿Os dais cuenta lo que hace para que no le robe del expositor Queen? Tú, pues, la todoterreno está pelada ya. O sea que... Está pelada. Bueno. ¿Vamos a seguir trabajando? No, ¿os dais cuenta lo que le cuesta coger otro bote nuevo porque no puede abrir el viejo? Es que es acojonante. A ver, pues si no puedo y estamos en pleno directo y te tengo con las dos manos ocupadas, ¿qué quieres que haga? Un poco de esfuerzo. Un poco de esfuerzo. ¿Quieres que pare el directo por no abrir un bote de todoterreno? ¿Qué es lo peor que puede pasar, Hausa? ¿Que se te escrape un pedo cuando estás haciendo fuerzas? No, a ti no. Estás como una motón. Vale, me voy a coger mi todoterreno. Me voy a echar. Ya sabéis que nosotras en lugar de platos de plástico usamos los cartoncitos estos de leche que me traen mis queridas alumnas. Hoy hemos tenido a nuestra alumna más joven. ¿Cómo se llama nuestra alumna más joven? Emilia. Emilia, que me ha dicho que la ponga en nómina porque ha estado cortando el tetrabric de las leyes. Para un momento que... ... 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 las que me esté diciendo que se va es es por eso te llama tu sobrina no es mi sobrina mi sobrina se lo ha aprendido a mi marido no sé a mí era así a mí de Italia no sé quién que tienes por Italia escucháis ya bien no que ya se ha cortado la llamada Oscar no tendrás un amante por Italia que están diciéndome todas que no se oye pero lo escucháis bien ahora se oye qué pasó no se para el vídeo Oscar se oye ahora 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 sí ahora sí ahora sí ahora sí pues ahora me entra la tos un momento por favor ay ay que se da ir es de importancia que es que estoy muy jodido bebe bebe hausa quieres un cubata mejor que el agua yo me veréis pocas veces beber agua sí sí grabar esta toma es que sabéis lo que me pasa con el agua que me ahogo es una sensación el agua para los peces bueno una vez que tenemos el todoterreno vale me lo he echado en un plástico de estos que me ha cortado mi alumna Emilia esta mañana de la leche de los cartones de la leche y porque me lo pongo aquí porque además es mucho más fácil porque tengo espacio espacio para manejar el que la espátula la espátula se maneja por la parte de atrás entonces lo que vamos a hacer es ir manchando toda esta superficie es una pena como te conocen a tus amigas porque dicen bueno bueno enfoca cariño en lugar de enfocarme a mí estoy enfocando estoy enfocando que estás muy buenas hijas así bueno chicas este fin de semana me he sentido una reina sexo salvaje no 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 ha sido por eso cari ha sido porque mi marido me ha hecho costillitas a la brasa macho la comida a que tu marido que ser yo yo pensaba que era tu esclavo tu esclavo sexual físico y psicológico que más me ha puesto las lavadoras me atendido ha fregado yo estaba pero que es que me he sentido pero súper bien eh no lo podéis imaginar que feria de barcelona con sí con chile du que si vamos a feria barcelona hay feria ahora pues no tengo ni idea bueno veis no como lo estoy aplicando lo podéis aplicar en todos los sentidos vale está diciendo que necesitaría más por la phone vodafone o sea que no es un amante que tiene mi marido yo digo al sacha una river richie de estas veis trabajamos siempre con la parte de atrás de la espátula y vamos rellenando muy bien causa parece que es la primera es que lo haces no has visto si para final de marzo me dicen que hay una feria en barcelona en barcelona hay una feria pero que la creativa no no será de será no tengo ni idea dice con sí que no ves también tu marido que al final lo van a llevar de cualquier lado es que mi marido es la caña conchí yo conchí estoy súper contento con mis calcetines conchísiles conchísiles como tu manuel conchísiles tiene a su manuel también dice que gerardo no va a la feria que no va una joyica no lo sabe no lo sabe conchís la joyica que tiene por favor el chiquitín que te han cambiado a ver aquí no le voy a poner yo mucha cantidad porque quiero que se seque que tengo que meter ahora secador vale bueno pero todo el blanco que se ve ahí es el misterio no pero vosotras cuando lo hagáis meter también más cantidad porque porque queda mucho más bonito parece estuco vale lo que pasa es que yo ahora quiero que se me seque y no quiero meterle mucha cantidad vale ahí tenemos vamos a tirar de secador o que sí 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 pero aparte de ponerle el todoterreno que he hecho pues le he puesto también un poquito del color tiffany ahí va oscar que no lo tengo aquí nada coge qué gratis causa coge qué gratis te puedo coger hombre la pregunta ofende jausita coja mira mira qué es por sitio más majo tienes para coger lo que quieras encima pues más alegría nada gasta gasta qué gratis entonces cogemos este color que súper bonito que es el color tiffany 2 40 hausa el tiffany que es el número 57 me pregunta alegría cantidad quieres decir con más volumen sí que si le dais más cantidad os queda mucho más espesito queda más voluminoso y queda más bonito luego vale entonces ahora cojo este color y voy a meter también un poquito de este color pero veis estoy trabajando todo el rato con espátula recuerdan los con chilo del perejil me suena mogollón de los andaluces pero no me acuerdo para qué era la alegría esa que ponerse es una pareja 10 nos falta ni un perejil olga tenemos la página web que nos lo están haciendo hace unos cuantos días que tenemos ganas de acabarlo de todas formas ahora mi mujer os va a cantar mi número de teléfono otra vez pues sí para que me llaméis y por whatsapp me podéis preguntar lo que queráis me preguntáis lo que tengo en la tienda lo que no tengo lo que os puedo mandar como lo voy a mandar tu número de teléfono mientras causa primer plano número de teléfono así 60 90 29 953 pero ahora os lo va a repetir el vale es que causa iba para la chica telecupón lo que pasa que no llegó y entonces se dedica a pintar pero vamos pero que escuchar que ahora no repite el que voy a poner yo el secador lo veis no lo que he hecho ha sido pintar toda la superficie del color piel rosada y en este caso he puesto en el canto el color oro de la multi superficie luego hemos puesto misión con espátula y una vez que el misión está mordiente ponemos el pan de oro limpiamos bien todo el exceso de pan de oro y ponemos con espátula también estamos trabajando todo el rato con espátula el todoterreno mi marido se está escojonando de la risa y no sé de qué la conchi yo que tú empezaría a dar el tuyo tu teléfono que hay muchas buscan más por ahí después dicen que es tu hijo sí 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 eso es otra historia porque claro como los hombres se conservan también pues así es de coarte mira apúntate este teléfono te dejo un segundo para que cojas boli y papel me mandas un whatsapp me dices lo que te hace falta y yo te te contesto en cuanto tenga un segundo mira es el 6090 299 53 también vale como te fijas me la demandas un guap un whatsapp y perfecto aquí tenemos a una mujer usando el secador sin su pelo me preguntan jausa si el ejercicio que llevas es de isabel el ejercicio que llevas y es de isabel pero no sé pilipú 08 el ejercicio como me gustaba mucho me lo compré en la pul la pul pul que ha dicho que lo llevaste en que lo llevé en un directo en azul hay en azul es que a mí lo que me gusta me lo compro gracias carmela carmela os ha apuntado mi número de teléfono para que van de whatsapp lo has escrito perfecto carmela limpiate en el jersey hausa que no te oía cari que te limpias en el jersey que si vendiera jersey te cambiarías de jersey tal y cual lo mancharas pues no pero porque me haces ver que soy una derrochona yo no tengo nada de derrochona eh perdona que te diga es que me pones unas caras es que estoy intentando entender a la conchi que pone ves ahí tiene la falta algo tiene que tener un pelón sordo jajaja pero sordo porque es que bueno venga compre un secador con menos ruido a un pelín un pelín sordo creía que me había visto calvo y me llamas pelón por eso conchi siguiente fase siguiente fase vamos al ataque vamos a coger nuestra plantilla de hojas plantilla de hojas que por supuesto has cogido una que no tenga ninguna más no? si si tengo más esta está muy guarra si si ah es que mirad eh no crees que tiene una eh se coge cuatro o cinco para reponer por si le falta luego yo no tendré para vender pero ella tiene todas que quiera escuchar chicas de hojas está esta que es la que hemos usado pero tienes preciosas Oscar no las uses por favor esta por ejemplo también es muy bonita mira que bonita es esta eso hace una muestra de venta en vez de gastármelas todas oye también hoy voy oye ha venido que la tía tiene una que hace esta de las plumas que nos pedían también has visto la concha es muy vacilona eh mira cómo tiene ah si es esa es no? la del mira cariño ponte contento que tienes que tienes por lo menos dos tienes fíjate que lujo que lujo utiliza productos que tengamos en la tienda dice si voy a buscarte uno que no tengas para usar ese es más vamos a coger nuestro rodillo y nuestro color acrílico lodo número número 13 muy acosito y vamos a hacer estar cidos con rodillo sabéis cómo se hacen los estáticos con rodillo verdad con mucho cuidado pero los habéis hecho ya conmigo alguna vez yo creo que si cogemos un rodillo está seco si está seco tiene que estar seco lo hacemos caminar quiere decirse hacerle caminar es que el rodillo esté impregnado de pintura por todos los lados vale veis parece que había echado mucha pintura pero no es tanta pintura porque el rodillo siempre impregna mucho mucha más pintura absorbe más pintura que el pincel ahí lo tendríamos vale por todos los lados impregnado y le pasáis un poquito para que seque o en otro cartón o en un papel absorbente vale que tal silvia nos dices en inglés babies quién es el viaje sí ya de aquí muy bien venga entonces vamos a poner aquí una hojita al medio para que veáis cómo va aquí solamente os voy a hacer una hojita vale sirve igual es una la plantilla o qué sí sí venga y entonces le vamos pasando con suavidad así por silvia así te conozco ya hola bonitos hola bonitos vamos haciendo un estar sido con rodillo que profesional que profesional hausita que profesional madre mía que profesional pero tú qué quieres tú quieres algo cari o qué que me dices primer plano causa causa primer plano quieres algo cari mira mira que pareces de telenovela tal y como se cuenta silvia aquí de telenovela podríamos haber puesto una música así con un viento o algo y hubiera sido espectacular y os queda así muy bonito lo veis qué bonito muy bonito vale luego esta plantilla que lleva así como media hojita pues vamos a aprovechar también y vamos a ponerle pues nada hay unas puntitas vale perfecto causa lo que tú digas hacer el estar sido con los rodillos es una pasada y os lo digo es una cantidad estoy diciendo aquí considero más rápido que con pinza que con pincel mucho más rápido vale venga veis ahí he puesto también un poquito que se vea vale estar sido con rodillo segundo estar sido con pincel vamos a ello al ataque al ataque que estos cuadros son súper fáciles y quedan súper vistosos si tenéis que hacer un regalito os digo yo que quedáis de maravilla me pregunta maría dolores que si la esponja del rodillo es normal o es alguna especial la esponja del rodillo son de espuma son rodillos de espuma rodillos de espuma normal se tendrás en cualquier tienda de manualidades decente como la nuestra o en cualquier tienda de pinturas no que son de espuma no son de hay otros rodillos cuando pintas paredes y eso son como de no es pelo pero vamos es como si tuvieran unos oscar cari colores verdes safari número 69 verde otoño 68 muy bien te lo sabes vale vamos a meterle un verde más intenso que es el bosque que es el 75 oye gracias gracias de verdad porque estáis un puñado de gente hoy que es escandaloso estoy en 5 vale y le voy a poner incluso un poquito del benguey y quiero echar algo más qué tal sale la ensalada a ver chicas y el tifany el tifany que también di que sí causa que tenemos 90 colores hecha de todos no a ver yo os enseño esta carta de colores porque yo no quiere decir que en esta hoja vaya a meter ahora todos los colores pero son los colores con los que he hecho los cuadros que habéis visto en el instagram y en el facebook vale hay algunos que tiran más al safari otros tiran más al verde otoño otros tiran más al tifany vale pero yo aquí os digo la carta de verdes que he usado de colores verdes y el tono benguey que también lo he usado vale que es el marrón oscuro causa causa un segundo hoy estás especialmente guapa en cámara pero qué te pasa a ti chaval que no me digas esas cosas causa causa está estrependo con la vica yo me puedo concentrar así pero a ver Oscar estás tonto haz un favor eh por favor ay Dios mío que marido ay como suda como suda la pobre me han entrado sofocos y todo eh yo no sé si son de la menopausia o de las tontadas que me dice mi marido venga eh cari por favor es que me quiero concentrar ahora me parto con los comentarios la conchi me mata la conchi la voy a tener que censurar porque si no me has que poner un rato y se me va la cámara conchi por favor no le digas cosas a mi marido que se está poniendo atacado de los nervios eh venga Oscar por favor en lugar de estás enfocándote a ti y al cuadro enfoca al cuadro por favor venga 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 habíamos puesto este tono con rodillo del color lodo vale entonces que voy a hacer que quiero crear una pequeña sombra como creo una pequeña sombra voy a subir la plantilla para arriba no sé si se ve a ver pues está ahí si la subo un pelín para arriba y un poquito hacia la derecha vale perfecto Jaujita venga y entonces vamos a empezar a hacer nuestra hoja con un estarcido matizado que quiere decir un estarcido matizado hoy lo que nos ha dicho hoy lo que nos ha dicho tenemos un pincel de estarcir y tenemos los colores de nuestra paleta de verdes que es un estarcido matizado un estarcido matizado es el que tiene varios colores ya sabéis que los estarcidos sí o sí tienen que ir descargados de pintura en este caso estoy usando el verde bosque bien descargados y me voy a ir a hacer la parte interna de la hoja y la parte de abajo ¿por qué? porque es el tono más oscuro que tengo y donde está la sombra chicas la sombra está siempre en la parte de abajo y en este caso de la hoja está también en lo que es el palo el nervio el nervio de la hoja vale lo que está más separado del nervio va a tener más luz que lo que está junto al nervio hola Lourdes esto es a lo que es ¿no? esto es una masterclass bueno es que yo no sé cómo esto es una masterclass que no es una masterclass esto es una masterclass hola Annalonso ¿qué tal estamos? hola Anita tengo a mi marido un poco friki hoy está encantada está encantada me está diciendo piropos Anita estás enamorado eh Kari ostras y cuando dejes de robar mi pintura y me hagas ganar dinero eso va a ser ya esto va a ser ya causa de escándalo de escándalo entonces todavía me querrás más bueno entonces te pondría un altar no me digas un altar oye Jausa estamos más de 100 personas en entre los dos sitios esto es una pasada muy bien muy bien estás contenta ¿no? estoy viendo si me estás pegando un poco la siente de Gerardo puede ser ¿eh? ah bueno escuchar lo del epoxi es para el lunes que viene ¿por qué? porque mi amigo Gerardo vale ha sacado unos colorantes que ha hecho con la propia resina epoxi entonces eh... si no lo seguís lo tenéis que seguir en la cuenta de... ¿cuál es la cuenta? Amelie... Amelie Prager Amelie Prager vale eh... porque va a estar explicando durante toda la semana cosas relativas al epoxi y a los colorantes que ha sacado pero a mí me va a mandar el pedido rapidísimamente para que me llegue el miércoles o el jueves y como tendré las muestras el próximo lunes va a ser un tutorial solamente para aclarar todo el tema de lo de las resinas y los epoxis y así barnizaremos el mármol ¿os acordáis el mármol que hice? que lo dejamos como... que lo dejamos como tema pendiente pero no os preocupéis que a mí los temas pendientes no se me olvidan eh... Amelie Barra Baja ahorita es la cuenta nos cuenta con Chisiles vale pues eso muy buenas Carmen Vela ¿qué tal estás? ves... vale Carmen Vela es la Carmencita de los jueves ¿no? sí de viernes ¿no? a jueves, jueves y se iba de puente ¿no? de fin de semana no se había ido ay cuando era su cumpleaños me parece o era este domingo o así ¿cuándo es tu cumple Carmen? me parece que ha sido ahora o va a ser Tamara tenemos por aquí también saludando hola Tamara ¿qué tal llevas lo de tu piel? que tiene ahí como una dermatitis vale ¿veis? estoy aplicando el color verde oscuro lo que está más pegadito a la hoja el domingo 26 eso cumple pues igual que mi hermano mi hermano cumple lo mismo día pues es verdad este domingo nosotros nos vamos de celebración es que se ve el día que cumplen años los abogados un minutito que cumplen años los abogados claro porque Carmen también es mirad chicas le he dado el verde y ahora voy a cambiar de color pero no cambio de pincel ¿vale? estoy todo el rato con el mismo pincel y en este caso pues me voy a meter con este por ejemplo que es un verde otoño me da lo mismo los tonos de verdes que uséis ¿eh? vale y entonces venga vamos a ir pintando más cubiertito está Fabiola también por ahí Conchi dice que ayer fue el cumple de su marido pareja no sé lo que es marido serio ¿no? marido Manuel así que va a 40 años o 50 o 60 ¿no? hombre mirad 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 chicas como va a quedar levanta 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 mirad 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 que no me has pillado ya se ve ahí la relación de colores ¿verdad? ¿eh? y con doble que bonito que bonito queda bueno ahora por ejemplo me voy a coger de este lo voy a hacer un poquito con todos los colores para que veáis como es la gama hazlo más despacio que si no no me da tiempo a cogerte el color que pillas vale ahora he cogido por ejemplo el verde safari y le estoy metiendo en la parte media de la hoja el tono safari que es muy bonito es un color así un poco alga y es muy chulo vale y las puntitas de las hojas las voy a acabar siempre con el tono claro que en este caso va a ser el Tiffany azulito aquí sí que voy a cambiar de pincel ¿vale? aquí me voy a coger otro pincel nuevo porque quiero que se vea más la degradación y como quiero que se vea más la degradación pues le voy a coger otro pincel que no me contamine el otro color que tenía ¿vale? me pregunta de coarte que que mide el cuadro el cuadro este es de 50 por 50 ¿no? o 40 ¿no? mira que bonito queda el cuadro es de 50 es que quedan súper bonitas ¿vale? o sea que medias teníamos de cuadros de estos que es que no recuerdo pues es que no me acuerdo lo tendrás que poner tienes de varias a ver como como el que he hecho del cuadrado este había solo uno más ¿no? que era de 50 por 50 y el otro yo creo que será 50 por 60 no que tienes de varias medidas ¿eh? los pinceles jausita de qué marca son me preguntan estos son de artist decor ¿no? o daica si de daica son vale son los pinceles de starcir cualquiera que empleéis para plantillas con el pelico corto que no sea muy muy duro muy grueso nosotros hay veces que tenemos de artist decor y otras veces de daica vale venga pues lo veis ya le estoy dando mi tono en las puntitas mi tono Tiffany levanta la plantilla para que veamos a ver cómo queda el efecto una pasada que parece una hoja de verdad parece súper bonita ¿no? hasta con sombra y todo claro porque tiene la sombra ¿sabes Oscar? porque tiene la sombra porque le da el sol no no tiene la sombra porque has desplazado la plantilla quiero decirme muy bien porque le había puesto el estarcido con el color lodo ¿te acuerdas o no te acuerdas? me acuerdo perfectamente vale pues eso pero con las cosas tienen sombra cuando les da el sol vale eso es matemático incluso voy a hacer una cosa voy a en las puntitas le podéis poner un poquito del todoterreno o de color blanco truco hausa truco hausa no el pincel sin limpiar quieres decir ¿no? eso es y también le da ahí su puntito ¿lo veis? le da más luz dale que se vea bien un poquito se ve sí no sé si lo veis es que claro en los directos lo que tiene es que hay veces lo que tiene es que te mueves muy despisajados y no me da tiempo a seguirte eso tiene Tamara le encanta como está quedando yo creo que queda súper bonita Tamara mira muy guapo casi con las puntillas no se ve pero cuando te lo levantas se ve súper guapo ¿veis? pero lo veis esto es un estarcido matizado estarcido matizado porque lo que hacemos es trabajar con los colores con varios colores y vamos haciendo pues como un degradé ¿vale? una degradación de colores yo creo que queda muy chulo muy guapo ¿vale? ¿qué más llevan los cuadros Oscar? ¿le preguntas a mí? sí porque esto no voy a hacer todas las hojas aquí voy a hacer solamente una hoja y punto pelota es pregunta de Samen aquí por ejemplo he hecho dos hojas ay si yo hay un perfilado de un dorado ¿no? ah mira ahora me doy cuenta bueno pues aquí lo que he hecho y aquí en el otro cuadro también es completar ¿cómo podemos enriquecer nuestro cuadro? pues podemos enriquecer nuestro cuadro que bien hablaste Rosita enriquecer nuestro cuadro sí pues vamos a enriquecerlo dándole en este caso más sombras como en este cuadro tenía aquí un perfil marcado ya con láser que se nos ha perdido un poquito vale pero no os preocupéis porque ahora lo vamos a recuperar ¿por qué? pues porque vamos a hacer un sombreado a ver vosotras os tenéis que poner así un poquito la cinta y lo que quiero que hagáis es Claudia dice que le encanta a su profe Claudia Zitelli Claudia ¿quién es Claudia? Claudia Zitelli me encanta mi profe eres fantástica sabes y enseña súper bien ¿pero quién eres Claudia? si no tengo ninguna alumna Claudia ¿no? Zitelli y yo con ellas vale ¿qué vamos a hacer para enriquecer nuestro cuadro? pues vamos a hacer lo siguiente vamos a coger nuestro pincel biselado en este caso sí que son de Artis Decor ¿vale? ya está más tardando en usar el bisel hidratado hidratamos el pincel como lo sabes ya en los pinceles biselados tenemos un pelo o sea la parte del pincel hay un trozo de pelo que es más largo que el otro por eso se llaman biselados en el trozo largo del pincel es donde vamos a llevar nuestra pintura nuestra carga de pintura ¿qué color llevamos? en este caso llevamos el color benglé el resto es agua porque he mojado con agua ¿y qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a pasar por todo este contorno fácil, rápido y para toda la familia nuestro pincel biselado ¿vale? pero porque yo pues quiero hacerle alguna cosita más a mi cuadrito ¿vale? mojo seco cargo la pintura en el lado largo ¿no eres la primera que lo propone Tamara? ¿el qué? que haga yo el directo hombre ya os lo digo yo que un día os voy a sacar yo a mi marido pintando ahí estamos no saldré ya os lo digo porque House es la que moverá el móvil entonces no saldré yo ni saldrá el cuadro saldrá que no saldrá el suelo el techo cualquier cosa que sí ¿veis chicas? entonces yo lo que hago es marcar contorno Claudia es de Colombia la que nos preguntaba Claudia de Colombia pero nos sigue todo el tiempo le encanta la pintura y le encanta lo que haces pero no eres alumna mía ¿no Claudia? hombre si es de Colombia House pues por eso espera que me sale ver más a ver si lo puedo ver porque si no Claudia escucha que cuando quieras me voy a Colombia a darte una clase ahí estamos a ver ¿ves? venga y vamos pintando no sé dónde viene la Conchi que dice que no House que hay muchas buscorras y luego pasa lo que pasa pero Conchi por favor ¿ves? Conchi que este verano me voy a Córdoba ¿eh? a tu casa ¿me invitas? pero nos vamos tres meses ¿eh? Conchi prepárate prepara prepara buena despensa ay pobre Conchi que somos de buen comer y buen beber ¿eh? bueno Conchi que sepáis que me regaló un vermouth que ya cayó ¿eh? Conchi hombre te va a dar a ti mira 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 Oscar por favor ay 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 mira qué bonito qué bonito qué bonito queda ¿ves? quito las cintas y ya me queda mi perfil ya se ve el cuadro más perfilado ¿verdad? más perfilado ¿qué más? ¿qué más lleva? Oscar ¿qué más lleva? me preguntas a mí pero si la que la has pintado bueno de una plantilla y a rayas ¿no? por los lados una plantilla que esta sí que no la tienes que te la tengo que pedir lo siento qué raro que ya se usa algo que no tengamos en la tienda que raro vale esta plantilla es que me mola la he descubierto si está Silvia por ahí Silvia te voy a tener que hacer pedido porque esta plantilla es lo más lo más lo más vale María José Varo que si bajamos a Córdoba pasemos por Montilla así que ya es de Montilla pues voy a coger y le voy a dar un toque así un poquito más guay voy a coger el tono verde el pincel de Starfield y voy a hacer un Starfield normal normal vale y voy a ponerle aquí por ejemplo unas rayitas aquí otras rayitas y vamos a hacer esta larga como se hace esta larga yo creo que todas sabéis que las plantillas tienen continuidad ¿verdad? y si no lo sabéis pues ahora mismo os lo estoy diciendo mira como la empalma ¿eh? eso es empalmar ¿no? Housey sí pero calla que voy a hacer la recta no tengas la mente sucia empalmar simplemente la plantilla que tonto que eres madre mía madre mía ¿cómo está mi marido hoy chicas? o sea es que estoy cardíaco no que es una frase fea estoy cachondo pero es que hay mogollón de gente hostia hay mogollón de gente yo no lo sé pero el día que me ponga yo a leer los comentarios y estés tú aquí a ver y de los comentarios me enfocarás ¿veis? como tiene continuidad sí se le ve a ver si se ha ido rectas ahora vamos a ver si se ha ido rectas yo creo que sí sí mira oye es preciosa esta plantilla me encanta da juego ¿eh? da juego a la plantilla sí 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 mira qué bonito oye Oscar por favor ¿quieres que te haga aquí también otra rayita? tu amiga Silvia me dice esa si entrecruzas las rayas tienes infinidad de diseños Silvia por favor esta noche te voy a pasar pedido de esta plantilla la necesito en mi vida vale venga le voy a poner aquí también ¿o qué? le pongo aquí una rayita larga Oscar tú eres el artista Housey no sé estoy improvisando un poco venga es que me ha encantado esta bueno ya te veo ya te veo ahora te voy a hacer rayas en todos los lados muy bien te voy a coger las camisetas que no me gusten que tienes y te las voy a poner con esta plantilla Oscar no me quedan te voy a hacer de cuarte ¿de dónde son las plantillas? las plantillas de Anaki Design son de Anaki Design pero las podrás comprar en nuestra web próximamente bueno y ahora ya también si no puedes mandarme un whatsapp al Housey 60 mira la cámara por favor 60 90 29 953 muy bien ¿te parece bien? Oscar lo he dicho bien perfecto como una presentadora de Telediario como la Leticia ¿cómo se llama? Leticia Ortices ¿no? ¿qué Leticia? si esa es la princesa de España Lourdes Puig me dice que también te guarda vermú oye que bien por favor Lourdes es que sois más majas ya sabéis que a mí me hacéis feliz con un vermú que no tiene casi calorías que adelgaza no hombre vale y ahora le voy a hacer las rayas aquí estas de aquí vale oye es que me encanta Oscar esta plantilla ya estás pidiendo porque me parece que van a llevar todas las del colorín rayas lo tengo que hacer Tamara tengo que aprender muchas cosas pero es que tengo muchos vicios y no me queda tiempo para aprender estas cosas que tiene muchos vicios dice ya te vale mira ahora parece que se va a tomar ay que bonita me encanta me encanta me encanta me encanta y que más lleva nuestro cuadro bueno ya sabéis que yo luego soy la pesada posa posa con el cuadrico posa con el cuadrico que aún falta son las 4 y 10 venga que acabo ya con esto mismo que me queda vale con el vengue sin limpiar pues ya le doy así también para perfilar el canto si para perfilar el canto y como lo voy a acabar Oscar con mucho cuidado no pues le vamos a poner un poco de relieve relieve también si que bonito son estos cuadros de hojas el cuadro de hojas es bonito ahora antes no antes era un calapo mira que chulo eh ahora lleva un poquito de salpicado en alguno de ellos sabéis que el salpicado muestra ahí lleva hasta en relieve plantilla en relieve claro pues por eso te lo digo ahí veo plantilla en relieve con estuco claro pues vamos a poner el salpicado lleva también un salpicadico que el salpicadico lo he hecho con el mismo pincel vale ya sabéis que se puede hacer también con agua o sea con agua con un cepillo de dientes no me apuntes eh vale no que no te apunto cogemos que llevo que llevo la ropa de los domingos que esto salpica mucho eh a ver a ver escuchar esto no lo sé si lo vais a ver en cámara eh chicas hombre si es que me tapas con la mano es que no no creo que lo vean en cámara no si no es una mancha es que y si no con un pincel de abanico o con un cepillo de dientes es el movimiento para que vea el movimiento ¿veis? ¿lo veis? las cagaditas de mosca que digo yo como se marranea el dedo ¿lo veis o no? cagaditas de mosca ¿vale? pues lleva un pequeño salpicadico ¿vale? y para acabar ¿qué es lo que más lleva? Oscar ¿qué lleva? pues estuco pasta de relieve le vamos a dar luz con una plantillica ¿y con qué le vamos a dar luz? con nuestra pasta de relieve lisa o estuco ya me gusta y ya sabéis cuando está la web esto es como esto es como cuando haces un pacto con un político que nunca sabes cuándo llegará si es que llega algún día cogemos una plantilla de escritura la que más os guste nosotros por ejemplo vendemos muy bien esta esta que es pequeñita que la vendes baratita ¿as mirado lo tengamos? sí yo creo que tendrás si no como lo voy a pasar pedido a Silvia y Silvia me lo voy a pasar a sacar rapidísimamente no te preocupes pasta de estuco cogemos una espátula ya sabéis que a mí me gusta sacarla del bote para moverla para que no nos encontremos con grumos ni nada Jausa mírame respira hondo y empieza tranquila a ver es que me has dicho que vamos mal de tiempo es que vas a acelerar chiquilla relájate relájate pero chica tranquila que esperarán relájate que vas a acelerar ya te veo bueno pues entonces para qué me metes presión yo no te he metido ninguna presión me has mirado con una cara como diciendo venga que te estás enrollando mucho te he mirado con cara de deseo para echar un casquetillo no soy de guarro venga entonces cogemos nuestra plantilla de escrituras stencil que son súper bonitas ya estaré yo esa no va a decir no va a acertar nada ya lo siento escúchate tengo una paciencia contigo que es infinita ¿eh? ¿sabes que es infinito el signo del ocho tumbao? pompa está pompa está pompa está cogemos una plantilla de escrituras ¿vale? que son estas tan bonitas o de sellos y lo que hacemos es colocar la plantilla a mí me gusta que se vea también encima de la hoja cojo un trocito de acetato o una espátula más relajadita como si hubiera más dicho que íbamos fatal de tiempo no eso lo ha dicho tú bueno y entonces cogemos y aplicamos muy bien muy relajadita así pero yo no pongo la plantilla completa a mí me gusta ponerla un poquito a trozos sí porque ¿sabéis qué? que en la imperfección está la belleza está la belleza oh qué bonito por favor se ve bien en la cámara así ¿no? me encanta por eso estoy casada con mi marido porque es imperfecto totalmente cada día más y espera que no has visto lo mejor todavía que voy a poner aquí también cari sí sí porque me gusta poner enfoco y poner recto pero porque a mí me gusta así le dice Tamara el detrás de cámaras es Oscar guiñándole los ojos y la pone todo nervioso con esta cabalidad hombre a ver Tamara es que esto yo Tamara es que tiene clase a las cuatro y media le he dicho que a las cuatro y media claro mira y me he salido aquí ya ¿eh? ¿cómo se soluciona esto? a ver a ver esto es más importante que toda la clase con la toallita del culito de bebé porque mi marido me está poniendo atacada hoy de los nervios chicas oh es que pena vale ¿y cómo se limpian las plantillas? ya de paso que tengo la toallita en la mano pues las plantillas se limpian así se limpian muy fácil con la toallita en el momento en el momento se limpian súper fácil pim pam pum bocadillo de atún las plantillas limpia jausa Billy ¿ves? porque Oscar tiene las dos manos ocupadas en este momento mirad que bonito mira ¿qué dibujo ha hecho ahí en el mantel? si escucha en una de las hojas en lugar de hacer el estarcido con rodillos voy a decir la verdad lo hice limpiando la plantilla con la toallita y te pegó ahí el estarcido claro la de la sombra ¿sabes? lo hice así vale pues entonces ya estaría ¿no? ¿qué más le faltaría? si queréis ponerle más oro o queréis ponerle algún otro toque como por ejemplo lo he puesto yo aquí pero ha quedado espectacular la hoja está espectacular yo creo que queda muy bonita la hoja está impresionante mira está más más bonita la que has hecho ahora que esta porque me has seducido vale espera un minuto que te voy a mangar un poco de foil roba roba tú roba como si estuvieras en tu casa ¿sabes? les vas a explicar mientras lo que he hecho aquí ¿dónde? he puesto misión de relieve pero que me estás contando ojalá eso que le explique yo que yo soy yo soy el camarógrafo el misión me imagino que será no sé si veis el bordecito de las hojas se aprecia a ver si lo pillo ahí le refilo un poco se ve un poco es que no tengo ni tijera aquí es que no me pilla ni el reflejo de la luz ¿veis un poco el bordecito de oro? sí se ve ¿no? lo que he hecho aquí ha sido poner el misión que el borde no se pilla bien mirad he cogido el botecito del misión ¿vale? que lo tenemos también con aplicador entonces lo que hago es ponerlo así ¿vale? aunque no lo veis en cámara está dejando un fino hilo no sé si se ve ¿vale? entonces una vez que tengo puesto esto lo dejo secar hasta el día siguiente y una vez que está seco este misión nos pegaría tanto el pan de oro o nos pegaría el foil aquí por ejemplo este lo tengo puesto de ayer el foil ya sabéis que el oro os mira a vosotras entonces lo vamos poniendo ¿veis el reflejo? y nos va quedando doradito pero eso ya es mira ¿ves? es que no lo sé si se ve me dicen que se ve y que me calle que te deje trabajar hombre es que no me deja trabajar es un pesado la brujita la brujita que vienes esta tarde ¿no? la brujita conchic es que mi marido yo no sé lo que ha comido hoy bueno sí que sé lo que ha comido y has comido hígado que asco a mí no me gusta ni ver ya le encanta pero el hígado es como lo de como las espinacas de Popeye que le dan fuerza las espinacas de Popeye que me quedan una espinaca será marihuana lo que se metía Popeye ¿eh? ¿qué dices? sí ¿cómo se va a meter marihuana? Oscar es que te inventas cada cosa que es que mi marido cambia la historia como le da la gana que yo te puedo escribir que te dicen por la tele jauzi nada por favor pero ¿cómo se va a meter el pobre Popeye? Popeye no comía espinacas que la espinaca porta un poco de hierro y poco más hola chico que es que de verdad te inventas las cosas Oscar la marihuana te pone con un toro ya te digo mira esto es como una moto chicas mira venga posa posa con tu cuadrito jauza ahí muy bien ¿pero qué le he hecho más? ¿me queda un minuto? ¿más? un minuto un minuto venga dale dale por si quieren hacerlo es que ya sabéis que yo no me guardo trucos ¿veis que lleva un poquito de perfilado? ah sí sí ¿lo veis? pues ¿cómo está hecho ese perfilado? con un liner muy bien muy bien con un pincel liner un pincel largo estos son de Montejo ¿no? de Cadence estos pinceles entonces ¿qué es lo que hacemos? pues vamos a coger vamos a coger nuestro tono vengue bien hidratado el pincel llevamos el pincel bien hidratado sobre todo en estos pinceles pero no llevéis la pintura hasta la virola metálica ¿vale? solamente cogerla de medio pelo para abajo la virola metálica es la parte metálica que está después del mango el resto es agua ¿y qué es lo que he hecho? lo bueno es no mancharlo nunca esa virola pues simplemente pues para darle un aire así más modernito ¿vale? pues le he pasado un poquito que se me ha acabado la figura claro ¿veis? bueno que lo tengo del revés perdona vaya hostia me ha salido entonces vamos Tamara dice tienen que ser graciosos de fiesta no te lo puedes imaginar y ni ni me meo me dan ganas de darme una vuelta por salgo escucha Tamara por favor si vamos un fin de semana a Majada Onda vente con nosotros porque mi marido la misma chispa que tiene aquí en los directos la tiene bailando sí 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 no lo niego no lo niego me mola la música en directo pegar cuatro botes eh Tamara ni ni edad es Judith ¿sabes quién es Judith? la de Barcelona sí vale pues que sepáis que mi marido en la facultad ya sabéis que nosotros estudiamos derecho ¿vale? aunque no lo hemos practicado para nada el derecho pues en el grupo de amigos a mi marido lo llaman saltamontes ¿por qué lo llaman saltamontes? porque pega unos saltos bailando en las fiestas en el baile que no os lo podéis ni imaginar o sea es que es la gracia personificada la que tiene os voy a contar un secreto en realidad no me llaman saltamontes por saltar bailando ¿eh? salta había no sé si os acordáis una serie hace muchos años que se llamaba Kung Fu que salía David Cardine y hicieron una broma los de martes y trece un año en Nochevieja que le decía el uno al otro ¿sabes dónde está el pequeño saltamontes? y le sacaba dos manos con los puños cerrados y una mano saltaba y claro el aprendiz de maestro sabía que el saltamontes estaba en la mano que saltaba pues nuestros amigos la coña que hacía le decía ¿sabes dónde está el pequeño Oscar y la pequeña Jausa? y una mano se movía así saltando y por eso era saltamontes que has firmado Oscar no os quiero vamos a firmar os queremos os queremos a todas vosotras ahora ya todas quieren verme bailar Jausita ¿te das cuenta? tenéis que ver bailar a mi marido es la caña yo me enamoré de él cuando lo vi bailar seguramente para que queréis que os diga la verdad porque la verdad que no me gustaba mucho pero fue verlo bailar y dije pues mira este chico igual es posible para mí a ver que has puesto ahí os queremos un corazoncito ala esto igual lo tienes que sortear cuando tengas la página web tienes que sortear todos los trabajos tenemos que sortear un montón de regalos bueno ¿qué os parece chicas? contentas ¿os ha gustado? ¿queréis repetir? bueno hoy estamos flipando de verdad porque hoy está mogollón mogollón de gente pero mogollón una pasada ¿y qué? ¿y cómo vamos a acabar? vamos a acabar diciendo vamos a acabar haciendo el amor encima de la mesa Jausa no vamos a aconsejar que gane el amor vamos a hacer el amor directamente ¿queréis que dejamos los muebles enchufados o cortamos la conexión? a ver chicas no le hagas caso a mi marido que yo no sé lo que le pasa hoy que yo creo que lo he tenido de esclavo todo el fin de semana entonces como ha estado poniendo tantas lavadoras haciendo la comida y todo eso pues no lo sé lo que le ha pasado al pobre hombre que está está raro está raro estudio esclavo sexual Jausa no tendrás un amante ni nada de eso que si quieres limpiamos un poco la mesa aquí mismo Howsy bueno todo sea por la audiencia nos despedimos ¿no? nos despedimos pero ganaríamos audiencia o perderíamos audiencia ¿qué pensáis? yo creo que la preveníamos ya lo sé lo que te pasa que estás viendo la tontada esa de la isla ¿qué isla? ah que ha visto los capítulos de los moñas esos de los moñas estos que están todos enrollándose entonces te estás que pena cuidar a vuestros hijos que tienes ya una edad por favor cuidar a vuestros hijos que están tostaros de la cabeza bueno chicas el hígado chicas chicos que un placer como cada semana que el próximo lunes nos veremos en un directo sobre el epoxy ¿vale? y que nada y que muchas gracias por estar ahí cada lunes porque sois cada vez más y que nos encanta que estéis y que os pedimos por favor que compartáis nuestros tutoriales para que llegue a más gente ¿vale? vamos a ver si conseguimos vivir todos de Jausa yo aspiro a vivir de mi mujercita sí, sí lo que tú digas lo que tú digas pero Jausa tú lo vales y tú me tienes que jubilar a mí me tienes que jubilar no llevas clarinete venga bueno pues nada más ¿no? no les decimos nada más muchos besos para todas y que sobre todo hagáis mucho el amor aunque no sea encima de una mesa como esta exactamente si os quiere hasta luego salgo 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 salgo